Bueno chicas, pues este video se trata que vamos a comer un Delis de Coco El aterrador lado oscuro de Delis Entonces, ¿qué? Es el aterrador lado oscuro de Delis Bueno, el punto es de que este video se trata que lo vamos a comer Ya, esperen, sujetamelo, como el apuro de... Tiene un lado oscuro A ver, vamos a ver cómo sabe Ese pasolito tiene un lado oscuro Y tú después me ibas a grabar, comiérmelo, eh A ver, a ver la cosa Mmm, delicioso Ay, ok, ok, ahora mire, lo voy a comer yo Bueno, graba bien, eh Graba bien, ese no sabe de graba Llegamos a Mostri Comiendo Digo, bueno, vamos a abrir Mirando El lado oscuro de Delis Ay, huele muy bien, chicos Sí Es la verdad, eh Mmm Tiene un lado Que no es tan oscuro Y otro lado muy oscuro Chicos, es la verdad Si se coman Tal vez se la pudieran oler y probar Saludos, porque eso es de muy largo el video Ah, sí, saludos, cosotes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video